El ministro de Salud, Fernando Ruiz, confirmó que el hospital de campaña cubre una superficie de 500 metros cuadrados, donde se prestará una atención con calidad para la comunidad de Providencia y Santa Catalina. Este hospital de campaña es un hospital completamente nuevo, que cubre una superficie de cerca de 500 metros cuadrados. Se instaló en el área del patinódromo, que tiene una superficie perfectamente adaptable para la instalación. El funcionario aseguró que esta estructura además tiene la capacidad de ser un albergue para el personal de la salud, con su propia planta para mantenerlo en funcionamiento de forma constante. Allí vamos a contar con una serie de servicios absolutamente completos en lo que tiene que ver con consulta externa, atención de urgencias, salas de procedimientos. Vamos a tener también sala para aislamiento con una carpa especial, con una circulación particular. El ministro a su vez resaltó que desde el Instituto Nacional de Salud se montará un programa de vigilancia epidemiológico con todo un grupo de profesionales de la entidad que se encargarán de hacer un control de las enfermedades generales como diabetes e hipertensión.